La apertura de la temporada de los Mets de Nueva York con los nacionales de Washington se pospuso debido a problemas de COVID en el lado de los nacionales. La MLB informó anteriormente que al menos cinco jugadores de los nacionales se perderían el juego debido a una prueba positiva o a una cuarentena. El día inaugural del jueves se estableció para marcar el regreso de la mayoría de los equipos a sus estadios con los fanáticos luego de la campaña Puertas Cerradas acortada por la pandemia del año pasado. Los Mets tenían programado jugar tres juegos en Washington, otros tres en Filadelfia, antes de su primer partido en casa el 8 de abril con los Barlings de la Florida.